Hola, hoy quiero que tengas la oportunidad de que te lleves las 12 mejores hembras de nuestra unidad productiva Las vamos a seleccionar entre todos, vamos a seleccionar los 3 mejores machos Te vamos a entregar la canasta, el costal, vamos a pagar el transporte hasta donde tú te encuentres La invitación y la oportunidad es para todos nuestros suscriptores de YouTube, para todos nuestros seguidores en Facebook Para todas aquellas personas que en algún momento han visto uno de nuestros videos Y que de alguna u otra forma les hemos podido aportar un poquito en las problemáticas que han tenido que resolver La invitación es para que nos apoyen con la compra de un numerito de esta rifa Por la cual van a poder participar para 12 hembras y 3 machos Va al pie de cría listo para producción ¿Quiénes pueden participar? Las personas que están en Perú Los de Perú vamos a buscar un pie de cría de su país Pueden participar también personas de Ecuador que les hacemos llegar de nuestros cuyes Los tenemos más cerquita y todas las personas de Colombia El sorteo se va a realizar el 7 de octubre de este año Con una lotería de acá de nuestro país La lotería de Cundinamarca con el premio mayor Con el numeral del 0099 Es las posibilidades para ganar Los invito, vengan, vamos a seleccionar los cuyes que serán la rifa Bueno, ya estamos en esta unidad donde tenemos todo este bloque hasta el punto Son hembras Hay cerca de 400 hembras Vamos a escoger las mejores 12 Con la intención de que no se nos vayan a pasar de peso De aquí hasta el 7 de octubre cuando va a ser la rifa Las vamos a buscar más o menos de 400 gramos Y esperamos que en este mes hasta el 7 de octubre Lleguen al peso que necesitamos para que lleguen idóneas para la reproducción Vamos a escogerlas una por una Yo propondría que seleccionemos 4 alazán 4 blancas posiblemente y 4 de color baile Las mejores, vamos Miren, que vamos a buscar en las hembras que vamos a entregar Primero, que ya vengan de un proceso de selección previo Que sean de partos múltiples, que sean de hembras que tengan buena habilidad materna Que sean hembras tranquilas Y ya aquí lo que estamos buscando a la hora de selección es más que todo esto Que sean hembras que tengan el cuerpo profundo y que sean hembras rectangulares Hay unas hembras que son como más triangulares, como siconas que le llamamos coloquialmente Esas las vamos a ir descartando, vamos a buscar esas características Ya tenemos la primera Y mientras seleccionamos las hembras que entregaremos en el sorteo de la rifa Les cuento que el motivo es recolectar algunos fondos Que nos permitan adquirir algunos equipos necesarios para la creación del contenido Que les llevamos semanalmente Aquellos videos que nos ayudan a adquirir algún poco de conocimiento y destreza Para producir y comercializar nuestros pulis De parte de nuestra empresa y nuestro canal de YouTube Les agradecemos que nos puedan apoyar Muchísimas gracias A ti mi Putumayo, tierra bella Paraíso del Guacamayo Es tierra petrolera Es una gran región De donde salió este cantante reggaetón Que está representando este bello departamento Que viva el Putumayo, tierra de puro talento De puro talento Vive gente servicial Que se levanta día a día a trabajar Para progresar Putumayo, se vive Putumayo, se goza Tampoco